Y dicho esto, familia, ustedes se preguntarán a Dalia, ¿a dónde va? ¿Qué le pasó? ¿Por qué anda tan arreglada? Pues bueno, es que yo tengo un secreto que voy a compartir. Sé que a todas las mujeres nos encanta comprar ropa. Qué mejor que sea la mejor moda al mejor precio. Aulet Morelia es nuestra mejor opción en donde encontrarás la ropa que estás buscando con ofertas todos los días. Así es, como lo escuchaste. Visita Aulet Morelia en Circuito Mincita 174, Colonia Manantiales y en la calle Álvaro Obregón 129, Aulet Morelia Centro. El teléfono 44-33-45-8852 y en Facebook Aulet Morelia 123. Recuerda, si buscas la mejor moda al mejor precio, Aulet Morelia es tu solución. Proyecta a quien desea ser el día de hoy. Y dicho esto, familia, nos vamos con la Katy, quien se encuentra con una gran invitada.